Hay tiro libre ahora en zona defensiva que va a tomar el conjunto violeta que está acomodando el esférico para entrarle, es el número 14, Jefferson Quintana el ex Peñarol que saca un pelotazo largo que va peinando Rocky Balboa la pelota es de Dabson, Dabson la juega cortita en la ubicación de Jonathan Rack Jonathan Rack que levanta la cabeza, avanza unos metros con el balón va a jugar un largo pelotazo ahora en busca del tanque, Hernán Rivero Rivero que baja la pelota, va ahora para Kevin Méndez, se viene el número 10 va Méndez, busca el espacio, arrebata el palo gol 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 el aso de Méndez el número 10 cumpliendo con la inexorable Leilenex la bajó Rivero se acomodó Méndez y la puso en el ángulo inferior izquierdo de Rossi abre la cuenta Peñarol a los 5 minutos Peñarol 1 defensor 0 Kevin Méndez FUTBOL CENTENARIO 5 minutos tuvieron que pasar para que Peñarol haga el primer gol en el momento también justo cuando defensor se estaba armando aparece en Kevin Méndez y Rivero como hoy lo comentaba vino para eso a Peñarol, para bajar pelotas y de frente Kevin Méndez le hace el gol imposible de atajar a Rossi Peñarol gana 1 a 0 y hasta el momento es más que el beso que ha venido finalmente no pasa nada no pasa nada saca a Damsons señores se reanuda el encuentro se viene ahora el defensor gol Rocky 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 Balboa golazo golazo del número 11 de Rocky de Adrián Balboa un zapatazo árbaro descuenta ahora defensor defensor 1 Peñarol 2 Rocky Balboa fútbol centenario y cuando estábamos protestando la echada de defensores estaba protestando si había un penal o no, no le importó nada Rocky Balboa y aparece para marcar el 2 a 1 y para complicar para complicar la noche de Peñarol que lo tenía dominado al partido pero la Uninegro se encuentra con este descuento pero con qué golazo qué golazo de Balboa y también me animo a decir creo que es error de Damsons para la pelota del área que desea Bayo gol 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 defensor Bayo Facundo Bayo el capitán Facundo Bayo el 26 Facundo Bayo el 6 Marca el 2 a 2 empata el partido a los 23 minutos Mayo dice que ahora defensor y Peñarol empata la 2 Fútbol Centenario Radio Centenario Radio Centenario Centenario es tu radio Un abrazo de esperanza Increíble lo de Peñarol hay que decirlo así ganando un partido 2 a 0 se lo da vuelta hay que ver si no fue upside no, no fue upside marca mal Peñarol en pelota aquí está toda la noche lo ha hecho por arriba y ahí aparece defensor Sporting con un Thompson que también hay que decirlo no sale de los 3 palos Peñarol ahora están empatando un partido o se lo están empatando y bien Facundo Bayo tiro de esquina que va a tomar el elenco brinegro se viene el córner va la pelota el corazón del área el cabezazo gol Ramos gol gol de Peñarol de Peñarol Ramos Ramos Juan Manuel Ramos dice que ahora Peñarol vuelve a ponerse en ventaja Juan Manuel Ramos gana por arriba y Peñarol pasa a ganar 3 a 2 FUTBOL CENTENARIO pero que lindo que es el fútbol recién había hecho un gol defensor Sporting y apareció Ramos por arriba por ese lado que Peñarol tenía falencias en el lado defensivo bueno en el lado ofensivo ganó Peñarol y ahora da vuelta este resultado se lo habían empatado y ahora la Uri Negro gana 3 a 2 y tranquilidad otra vez porque la hinchada estaba muy nerviosa